Hoy vamos a trabajar un mullet en un cabello bastante largo. Este tipo de cabello es ondulado, así que se va a ver un montón el movimiento, sobre todo en la parte de atrás. Como podemos observar, la zona de atrás es bastante larga, así que nos va a permitir trabajar una buena técnica. Vamos a trabajar una técnica cuadrada. Vamos a intentar hacer la forma más cuadrada posible. Y vamos a abrir la zona de atrás hacia los lados. En principio hemos pensado en un flequillo natural, así que no vamos a tocar mucho el largo del flequillo. Y vamos a darle una patilla bien fuerte de un cero y yo creo que poquito más. Así que vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es nuestras particiones. Las particiones son muy importantes para poder trabajar limpio y que el corte sea lo más rápido y lo más efectivo. Para ejecutarlo lo más efectivo posible. Así que vamos a trabajar el flequillo por una parte, luego nuestros laterales por otra parte y la parte de atrás también se va a trabajar en otra sección. Entonces vamos a empezar separando los puentes y la parte de atrás para separarlo. Vemos que la línea natural que cae es perfecta. Todo el pelo que crece en esta zona, crece en esta dirección, cae hacia abajo y eso es lo que buscamos. Así que hemos hecho una partición perfecta. Vamos hacia este lado. Hacemos lo mismo. Una partición perfecta. Vamos a la parte de atrás. Justo en el vértice vamos a hacer otra partición y separar nuestra parte de atrás de la parte de arriba. Guardamos con la pinza en nuestra parte de arriba, que es la que vamos a trabajar un pelín más tarde. Observamos un poquito lo que tenemos que trabajar en esta zona. Vemos que hay bastante cabello, aunque queremos guardar el largo, así que tendríamos que trabajar en capas. Lo que pasa ahora mismo, lo que está pasando ahora mismo en esta zona es que las capas han crecido. Entonces nos limita el movimiento de este cabello a solo verlo en esta zona. Entonces se nos junta todo el movimiento aquí abajo y nosotros lo queremos repartir por toda la zona. Lo que tenemos que hacer es sacar nuestro cabello y trabajarlo en capas. Estirarlo a 90 grados de su raíz y cortarlo. Como podemos ver, aquí hay bastante exceso. Una vez que se corte todo a 90 grados, cogería su forma y cogería su rizo. Se formaría mejor. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer un cuadrado, o sea, una forma plana aquí, o sea, cuadrada, y otra forma cuadrada aquí. Entonces tenemos que conservar esta esquina, aún así tenemos que cortar bastante para que se vea ese movimiento. Así que vamos a empezar a trabajar por la parte de atrás y luego ya nos iremos a la parte de adelante. Hago una partición. Aquí. Las pinzas de hoy van sobre todo para que vosotros veáis qué es lo que estoy trabajando y en qué momento. A la hora de trabajar en el salón o en vuestras barberías no se requiere el trabajo con pinzas, especialmente si tu corte es de media hora. Ok. Ya lo tenemos. Tenemos nuestra parte de atrás separada. Vamos a sacar una guía central. Y vamos a empezar a cortar. Como ya hemos dicho, 90 grados. Renunciamos. 90 grados de la raíz. Corto. Sigo. 90 grados de la raíz. Elimino. Sigo. Elimino. La última capa de aquí la dejo para el final. Ok. Una vez que tenemos cortada la guía, ahora mismo lo único que tenemos que hacer es distribuirla. Si la siguiente la llevamos a la anterior, vamos a conservar una forma cuadrada ya que justo nuestro cráneo aquí gira. Entonces lo que tenemos que hacer es la siguiente llevarla a la anterior para guardar esta forma plana aquí. Voy a intentar girar para que lo veáis mejor. Agarro la siguiente. Esta es la que hemos cortado. Esta es nuestra guía. Agarramos la siguiente. Separamos el cabello que no queremos cortar. Lo llevamos a la anterior. Veo. Baja un parín hacia abajo. Perfecto. Cortamos. Lo llevo a la anterior. Veo mi guía. Guardo. Corto. La parte de atrás la dejo. Vale. Ahora, esta sería nuestra nueva mecha guía. Agarramos la siguiente. Siempre intento coger mechones finos para no perder mi mecha guía. Vale. Ok. Sigo. La siguiente. A la anterior. Veo el exceso. Quita. Quita. Sigo bajando. Recuerdo que es muy importante tener la misma tensión en todo recorrido. Y ya podemos ver cómo se está subiendo el rizo en esta zona y cómo se mantiene aún estando mojado. Vale. Seguimos. A la anterior. Aquí podemos ver. que como el cráneo gira mucho y nosotros tenemos que guardar esa forma cuadrada, ya quizás no sea la anterior, sino a la segunda sería. Mejor dicho, sí, se dice a la segunda o la posterior, que sería llevarla como que a la primera, alargarla más. ¿Para qué? Para guardar este largo de aquí, que esta es la esquina de nuestro corte. Aquí el cabello debería de ser un pelín más largo, justo en la conexión entre el plano de atrás y el plano de lateral. Vemos que ya no hace falta quitar tanto. Perfecto. Esta zona de aquí la vamos a trabajar al final con un poco de navaja para romperla, para que se quede con su movimiento. Así que no la voy a cortar y la voy a dejar para el final. Vale, y ahora pues deberíamos de seguir. Como podemos observar, esta zona se ha quedado ya con el rizo bastante levantado y más voluminoso. Podemos observar más forma. A cambio, el lado que aún no hemos cortado se queda con mucho peso y vemos como la capa de arriba, al pesar tanto, quita mucho movimiento. Podemos observar que aquí no hay movimiento, a cambio, aquí en esta zona sí que el pelo se mueve mucho. Así que voy a seguir por el otro lateral. Agarramos el pelo que ya hemos cortado, lo podemos apartar. Esta sería nuestra guía y esta es la siguiente que sería para cortar. Y la llevamos al anterior, que sería, en este caso, al centro. Muy importante que sigamos nuestra meta guía a 90 grados de la raíz. Perfecto. Seguimos. Siempre vemos nuestra guía. En cuanto ves que has perdido tu guía, retrocedes y coges la mecha más fina para que tu cabello siempre, para que tú siempre veas tu mecha guía. Una vez que pierdas la guía y lo hagas a tu manera, ya puedes estropear el corte. No sé, no lo diría como estropear, pero sí que es verdad que ya no sería lo que tú has planteado hacer. Como ya hemos dicho que la última, la llevamos aquí. Cortamos para guardar esa esquina. Y ya estaría. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los laterales. Quitamos la pinza. Como tenemos, la dirección del peinado va a ir hacia adelante. Agarramos nuestra guía. Esto de aquí sí que se ha cortado. Entonces, agarramos nuestra guía de atrás. La peinamos. Y la podemos ver aquí. La observáis en mis manos. Mira, esta de aquí sería nuestra guía. Y yo lo que quiero es dar dirección hacia adelante. Entonces, mis dedos se ponen paralelos a la forma del cráneo. Corto. Y ahora he pasado mi guía de aquí a la guía de adelante. Ahora mismo mi guía está aquí abajo. La sigo. Cojo la siguiente mecha. Y las junto. ¿Por qué las junto y no la llevo a la anterior? Porque el plano es el mismo. La curvatura de la cabeza empieza aquí. Una vez que empiece la curvatura, tendría que llevarla a la anterior para no meterme hacia adentro. Y crear una pared recta. Que es lo que estoy buscando. Estoy buscando una pared recta. Aquí el cráneo aún sigue recto. Entonces, las junto. Y aquí, ya que no quiero pasarme, entonces sí que la bajo. Y esta sería mi línea del peso. Mi línea, mi puente, por así decirlo. Lo corrijo un poco. Según vayas elevando la mecha, vas a obtener más o menos peso. Más o menos volumen. O un efecto más sólido o mayor movimiento. En este caso, hemos buscado una pared sólida en la parte de arriba. Pero siempre que venga con algo de movimiento de la parte de atrás. Como podemos observar, yo ya lo daría por terminado. Me faltaría marcar la patilla. Terminar la parte de la oreja. A mí me gustan los mullet. Con la oreja aquí destapada. Lo que no podemos hacer en un mullet de estas direcciones es hacer una línea para allá. Porque estaríamos quitando nuestro cabello. Nuestra forma. ¿Veis como el cabello cierra la parte de la oreja? Así es como debe de quedar un mullet. Ahora, si queremos dar una línea sólida aquí abajo, pues la podríamos dar ahora mismo. Yo creo que este sería el tamaño, o sea, el largo perfecto para este mullet. Vemos el movimiento entre los laterales. Ahora faltaría el fade en este lado. Así que voy a terminar en el otro lado y vamos a pasar a la parte de arriba. Ok, ya hemos terminado hacer nuestro mullet. Así que ahora vamos a darle la formita. ¡Gracias! Podemos ver la forma que se queda aquí. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Peinamos muy bien. Aplastamos el cabello sobre la nuca. Con la parte de la tijera apoyamos sobre el cuello. Vemos que no hay ningún lunar que podemos arrastrar y damos nuestra línea del peso. En la parte de atrás. Perfecto. Podemos ver que... Voy a voltear hacia atrás un segundo. Perfecto. Ya podemos observar el movimiento que hay aquí de rizo. Vemos que el mullet se levanta muy bien. Vemos un cuadrado en la parte de atrás. Perfecto. Su movimiento. Hemos terminado también la otra patilla. Vemos el movimiento que hay hacia atrás. Y el movimiento que hay aquí. Hay una pared cuadrada en los dos laterales. El pico que he hablado que rellena. Así que ahora nos faltaría hacer una forma simple cuadrada para los rizos de arriba. Y empezaríamos con degradado en la patilla. Así que vamos a empezar la parte de arriba. La parte de arriba es muy sencilla de hacer. Como ya tenemos hecho todos los puentes. Ya lo hemos trabajado todo. Volvemos a mojar un poco. Ahora os voy a enseñar desde donde vamos a agarrar nuestra mecha guía. Vamos a redireccionar el largo de atrás. Vamos a transformarlo en la guía del largo de adelante. Lo primero que tenemos que hacer antes de nada es sacar una mecha central. Que esta va a ser nuestra guía de la parte de arriba. Si queremos trabajar más cómodo podemos ir separando con pinza. Agarro otra mecha. Separo. Y como ya os he dicho. De la parte de atrás. Que es desde donde hemos empezado a sacar nuestro ángulo. Hacemos una redirección. Y la llevamos a la parte de arriba. Esta sería nuestra guía. Empezamos a cortar. Empezamos a cortar. Y seguimos. Voy a hacer una línea recta. De atrás hacia delante. Para aportar más movimiento a nuestro corte. Ahora a partir de aquí. Se podría trabajar en horizontales o en verticales. Hoy vamos a seguir trabajando en las líneas rectas. Vamos a llevarlo todo a la anterior. Así que agarramos la siguiente. Separamos. Pinzamos lo que no vamos a trabajar. Y la llevamos a la anterior. Vemos nuestra guía. Y cortamos. Ahora mismo voy a cortar con el point cut. Porque creo que va a ser un acabado mucho más natural que si trabajara todo con cortes sólidos. Recuerdo que estoy haciendo una línea recta y solo repaso mi mecha guía. Divido. Divido las dos. Separo la anterior. O sea, la primera que hemos teñido aquí como guía. La separo. La pinzo con lo de antes. Y agarro otra más. Pinzo lo que no voy a trabajar. Y vuelvo al mismo proceso. Lo que estoy haciendo ahora es creando una forma cuadrada en la zona superior. Activando nuestro rizo de nuevo. Vamos a llevar lo que nos ha sobrado aquí. A la anterior. Perfecto. Y volvemos al centro. Volvemos al centro. Sacamos nuestra guía. Separamos lo cortado y lo que no necesitamos ya. Cogemos la siguiente. Y la llevamos a la anterior. Muy sencillo el proceso. Espero que la explicación sea la más sencilla de este corte. La gente se lía mucho, pero al final es mentalizar la forma que quieres hacer. Y trabajarla. Y trabajarla. Al final, los pasos que yo os estoy enseñando hoy sirven para que entendáis cómo se hace y qué dirección tiene. Pero si luego tú te puedes saltar tres o cuatro pasos de los que hago yo ahora mismo, pues mejor. Cuanto más rápido sea el corte. Mientras sepamos lo que hacemos y lo hagamos bien, si te puedes saltar los pasos, sáltatelo. Yo siempre pienso que lo mejor es lo más efectivo. Y si sabéis llegar al mismo resultado que yo, con menos pasos, genial. Ok. Agarro mi guía nueva. Separo lo cortado. Cojo lo último. Y lo llevo a la anterior. Perfecto. Y ahora al final. Ahora al final vamos a hacer un check. ¿Cómo se hace un check? Se agarra y se mira. Y lo que sobra se quita. Tiene que haber una forma recta. Se agarra, se mira. Perfecto. Perfecto. Siguiente. Perfecto. Siguiente. Check. Check. Un check es una comprobación. Perfecto. Para lo último. Bajamos el flequillo. Y como no queríamos cortar el largo. Lo único que vamos a hacer es. Cuadrarlo un poco. Para que no haya una zona mucho más larga que otra. Y ya estaría. Vale. Voy a volver a mojar el cabello. ¿Por qué? Para que se activen un poquito los rizos. Ya que la parte lateral se ha secado un poco y tal. Y voy a aplicar un producto del peinado. Y voy a aplicar un producto del peinado. ¿Vale? Es una cera. Que de fijación leve. Vamos a aplicar aproximadamente esta cantidad. Lo que la función de esta cera en este momento va a ser que encrespe menos. Y que active un poco el rizo. ¿Vale? Es un producto que no mancha. No deja ningún tipo de residuo. Y lo único que tenemos que hacer es. Aplicarlo en húmedo. Ya que queremos que nuestro rizo se seque. Sin el encrespamiento. También por ejemplo. Si tú por la mañana quieres hacer un restyling. O lo que sea. También lo podrías aplicar. Me gustaría dar con el difusor a la parte de adelante. Al flequillo. Sobre todo para que ya vaya cogiendo su forma. Para ya poder ir todo el resto. Que se seque de forma natural. Mientras vamos a hacer las patillas. Vale. Como siempre os digo. Para que el rizo no se parta. Vamos a utilizar una cija. O sea. El flujo de aire. Tiene que ser el mínimo. Y el calor se puede entre medio. Y el suave. También según como tolere nuestro cliente. Y el calor se puede entre medio. 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 ¡Suscríbete! 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 Perfecto. Una vez definidos un poquito la formita del flequillo. Voy a hacer un poco de zoom. Una vez definida la forma, pues ya vamos a poder pasar a trabajar la patilla bien con el degradado. Que justo se ve perfecto aquí donde nos hace falta hacer el fade. Y estaríamos terminando. Ok. Como siempre, vamos a empezar a trabajar con un 2. Vamos a limpiar un pelín la zona. En este caso voy a abrir el 2 incluso. Movimientos de cuchareos fuerte. Ok. Imaginaros que esto os lo lleváis. Entonces el flequillo va a quedar como rollo muy cortina. A cambio, mira que bonito se queda cuando todo está conectado en esta zona. Entonces no nos fijamos mucho en rapar ahí. Ok. Una vez que ya hemos rapado la patilla. Me gusta directamente ya aliviar esta zona para que no me moleste luego. Así que vamos a limpiar un poquito y conectar aquí con la tijera. Utilizo un peine de púas anchas para no crear tensión. Simplemente un acabado muy natural. Estamos trabajando un pelo rizado. Como podemos ver ya me gusta todo. Ya esta zona está conectada con la parte de arriba. Así que vamos a marcar el 0. Ahí. Vamos a pasar la afeitadora. En estos casos me gusta pasar una afeitadora chiquitina para no agarrar una grande. Si hemos creado alguna línea. Si hemos creado alguna línea en esta zona la pasamos para abajo. Vamos a dar unos golpecitos. Perfecto. Y hoy vamos a ir subiendo. Vamos a marcar el 0.5. O sea, en este caso utilizo mi JRL y lo que hago es abrir la palanca. Muchos me pedís review de la JRL. Muchos me pedís comparación de la JRL con otra máquina. Y yo creo que esto se merece un vídeo aparte y no hablarlo aquí en algún corte de pelo. Así que si os molaría que haga alguna comparación de JRL con otras máquinas, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Y si veo que hay muchos comentarios, a lo mejor hago otro vídeo. Podemos ver cómo se está aclarando el degradado. Acabo de pasar un 1.75. Aquí lleva el 0 abierto, el 0 cerrado para eliminar la última línea. Ahora he agarrado el peine del 1. Lo abro. Movimientos de cuchareo. Muy importante. Cierro. Me enfoco solo en la línea que queda. Casi, casi tengo la línea eliminada. Cojo el peine. El último peine que voy a utilizar hoy es el de 0.75 de Wall. Abierto. Pulimos un poquito. Cerrado. Volvemos a pulir un poquito el fey ya un poco a mano alzada. Y ya está hecho. Vamos a trabajar estas zonas oscuras un pelín más. Ahí, por ejemplo. Se ve perfecto. Vamos a marcar nuestra patilla. Vamos a marcar nuestra patilla. Y la oreja. Vamos a limpiar un pelín de tijeras más. Una manera muy superficial. Sobre todo para conectar, para que no haya un cambio tan brusco, porque si hay un cambio muy brusco del fade al puente o lo que es al mulet en general, enseguida el cliente se va a ver con el gorro aquí y eso no me gusta, a mí me gusta cuando crece muy natural. Esta es la única zona donde yo utilizo una tijera dentada, que es para limpiar un pelín el fade. No la suelo utilizar mucho, pero sí que hay casos que me gusta utilizarla. Ahí es como se quedaría, pero perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!